Hola compañeros, sean bienvenidos a un nuevo tutorial. Les deseo feliz año nuevo 2023. Muchos éxitos y un abrazo virtual a todos. Bueno, hoy haremos el efecto pintura al óleo. Este lo aplicaremos a través de una acción. Y algo muy importante, es que no vamos a necesitar el famoso filtro al óleo, el cual muchos no tienen habilitado en Photoshop. Entonces, empezaremos instalando la acción que estará disponible en los materiales. Para ello vamos a la carpeta donde hayamos descargado. Ubicamos el archivo pintura al óleo y simplemente le damos doble clic para instalar. De inmediato se abrirá Photoshop. A continuación, vamos a abrir una imagen para aplicar el efecto. Agarramos la herramienta Recortar. Y valga la redundancia, recortamos la parte superior de la imagen. Damos Enter para aplicar los cambios. Antes de aplicar el efecto, haremos algunos ajustes a la imagen. Estos pasos son muy importantes para un buen resultado. Lo primero es desenfocar un poco. Entonces, vamos a filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Aquí en radio colocamos 1. Luego tenemos que reducir el tamaño del lienzo. Para ello vamos a imagen. Tamaño de imagen. Aquí en altura siempre colocaremos un valor inferior a 1500. En resoluciones más bajas, el efecto es mejor. Lo malo es que perdemos calidad. Ahora sí vamos a ejecutar la acción. Entonces, vamos a Ventana y damos clic en Acciones. Aquí nos debe aparecer este grupo llamado Molori Spending. Lo desplegamos y nos ubicamos en el inferior. Ahora simplemente damos clic en el ícono de Play. Esperamos un rato. Y listo. Si usan una versión antigua de Photoshop y al momento de darle a Play les tira algún error, la solución es cambiar el idioma del programa a inglés. En la parte superior derecha, les dejaré una tarjeta de un video donde enseño a cómo hacer dicho proceso. Ahora podemos editar a nuestro gusto. Para ello desplegamos el grupo, nos desplazamos hacia abajo y damos doble clic en la segunda opción de enfoque suavizado. Damos clic en OK. Aquí subimos el radio. Lo dejaré en 7. Esto lo hacemos para dar un poco más de enfoque a la imagen. Ustedes pueden editar o borrar las demás capas. Queda a criterio de cada uno. Cierro este documento. Y abrimos otra imagen. Nos acercamos y si se fijan, esta imagen tiene mucho ruido y para tener un buen resultado debemos quitar el ruido de nuestras imágenes. Entonces, para corregir esto vamos a filtro. Desenfocar, desenfoque de superficie. Aquí en radio lo dejamos en 5. En umbral 10. Ahora desenfocamos. Vamos a filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. En radio siempre lo dejaremos en 1. Luego reducimos el tamaño del lienzo. Vamos a imagen. Tamaño de imagen. En altura colocamos 1500. Vamos al panel de acciones y ejecutamos la acción. Vean el antes y el después. Daremos un poco más de enfoque. Para ello desplegamos el grupo. Y damos doble clic en la segunda opción de enfoque suavizado. Aquí subimos el radio a un valor aproximado a 7. Aquí el antes y el después. Cierro este documento. Y abro otra imagen. Esto lo pondré a cámara rápida. El procedimiento será el mismo que les expliqué previamente. Y bueno compañeros, damos por culminado este tutorial. Si el video te fue de utilidad, me apoyarías mucho dándole clic en el botón de me gusta y comparte. Un abrazo y feliz año nuevo a todos. Gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!